Hoy vamos a preparar mi salchipapa favorito, así que empecemos. ¡Me comí una salchipapa! Primero para que las papas queden así de bonitas y crocantes las picamos en cuartos y el agua en el que las dejaremos reposar le ponemos sal y vinagre para que suelten un poco más el almidón para después pasarlas por agua hirviendo con sal y un poco de ajo para darles sabor, máximo 5 minutos porque deben seguir manteniéndose firmes y las sacamos para darles enfriar y retirarles el exceso de agua y así solo nos queda fritarlas hasta que estén doraditas. Luego adobamos un lomo de cerdo solo con mostaza, sal, pimienta y ajo lo masajeamos para que tenga sabor en todos lados y va para el horno precalentado a 150 grados durante hora y media. No olviden ponerle un poco de aceite a la charola para que no se pegue y así ya está listo para desmecharlo o picarlo en tiritas. Pero vamos a bañarlo con una salsa barbecue casera. Así que ponemos en una olla fuego bajo con tapa, 3 tomates, media panela, 5 dientes de ajo, 5 cucharadas de salsa inglesa, 3 cucharadas de mostaza y un pimentón ligeramente tatemado y para finalizar salecita de la buena y peperón chino o ají en polvo. Y cuando ya se vea esta forma es momento de licuarlo, quitándole a la licuadora el cosito, del medio, después de que inicie a procesar para después colarla y retirarle todas las impurezas. Tan solo vean esta maravilla, no tiene comparación con ninguna de paquete. Ahora si bañemos el cerdo con la salsa y por mi cara se pueden dar cuenta que esto es una delicia. Y ya para finalizar vamos a preparar un guacamole, así que aplastamos un aguacate con un poco de limón y le añadimos tomate y cebolla en cubos y cilantro finamente picado, un poco de sal, pimienta, una grotica más de limón y estamos listos para emplatar. Pero esperen, les tengo una noticia. Ahora pueden adquirir mis delantales en la página de Instagram Resby Store, donde van a encontrar el link directo de WhatsApp para que puedan hacer todos sus pedidos. Y los tres primeros pedidos de mi ciudad los entregaré yo mismo. Y ahora si vamos poniendo las papas en el plato y ustedes saben que no es salchipapa sino lleva queso, así que le ponemos un poco de queso chitagá y lo llevamos a gratinar. Y lo que sirve es ponerle el guacamole, el cerdo barbecue y unas salchichas fritas, si no se les hace agua la boca con este plato no sé con qué si lo haría. Así que como siempre les digo, disfruten de la presentación en el video y del sabor en sus casas. Vuelve el momento publicitario, bueno bonito y barato, llévelo, llévelo, llévelo.